Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y estamos en el vídeo que nos encontramos aquí en el primer podcast del canal y bueno, antes de nada quiero deciros que hubo gente que me estuvo preguntando que qué es un podcast un podcast es como lo que vendría a ser la radio, que escuchas música de fondo, pues lo mismo, pero en vez de música, pues una conversación entonces este vídeo es para que os lo pongáis de fondo, aunque os haya puesto un gameplay de yo minando, bueno, haciendo un poco terraformando el terreno de mi survival, a pesar de eso, pues lo podéis poner de fondo si queréis. Entonces, como podcast tengo varias ideas, ¿vale? que dije en el vídeo de mayo, en el que, bueno, las distintas ideas eran mi opinión sobre los hackers, mi opinión sobre el iPod, el Skyblock, mi opinión sobre la duplicación, ¿vale? eso es lo que tengo por el momento, hoy vamos a tratar sobre la duplicación, ¿vale? porque es un tema que ya comenté que iba a dar recientemente en el episodio 43 de Survival, creo y pues nada, además me lo habéis pedido ya unas cuantas personas, así que lo voy a hacer, ¿vale? vamos a empezar por ese tema ya sabéis que si tenéis algún tema interesante me lo podéis decir abajo en los comentarios, ¿vale? así que, vale, vamos a empezar, ¿vale? sobre qué vamos a hablar de la duplicación, ¿vale? no vamos a hablar del... o sea, vamos a estar hablando de los jugadores que duplican ítems, qué opino sobre que Minecraft no solucione este bug y criticar a la gente por duplicar sin tener conocimiento al 100% de ello, ¿vale? especialmente figuras públicas y etcétera, ¿vale? entonces, vamos a empezar por los jugadores que duplican ítems, ¿vale? a ver, yo creo que muchos os confundisteis, ¿vale? yo, a mí los jugadores que duplican ítems me dan bastante igual, o sea, si quieres duplicar ítems adelante hay granjas que lo que hacen es, bueno, mecanismos que están hechos literalmente para duplicar como la duplicación de grava, la duplicación de arena y... y tal así que, nada, hay jugadores que duplican y es una realidad, es una forma de jugar actualmente, ¿vale? ya porque, yo que sé, la gente pues disfruta más de eso, no disfruta de farmear, así que pues duplica ítems, ¿no? en vez de ponerse en creativo, pues duplica ítems para, yo que sé el problema está cuando tú duplicas ítems y... y luego vas de que, no, no, es que eso lo he farmeado ese, ahí es donde está el problema, ¿vale? o sea, que tú juegues a tu modo me da absolutamente igual, o sea, haz lo que quieras, es tu survival, es tu mundo puedes hacer lo que te apetezca, ¿quién voy a ser yo para decirte cómo jugar? pero que luego me vengas de que eres buenísimo jugando, que te lo has currado mucho, que llevas muchas horas farmeando y tal ¿sabes? un poco de cara dura entonces eso es un poco lo que no me gusta de lo que vendría a ser la gente que duplica ítems, ¿vale? ¿estoy a favor o en contra de la duplicación? vale, estoy en contra, evidentemente aunque, pues como he dicho, entiendo que se pueda duplicar pero estoy en contra porque al fin y al cabo es un error del juego, ¿vale? no tiene sentido, le quita la gracia al juego por completo, ¿vale? estoy en contra tanto de la duplicación de ítems con lo del cofre con tanto la duplicación de ítems mediante los portales de Lend que duplican grava y, bueno, bloques que se puedan caer y ya estaría creo que no hay, creo que nadie más estoy en contra de esas dos duplicaciones y una cosa también que no le encuentro sentido es que la gente que duplica no que duplique cualquier tipo de material sino que dice, no, yo duplico, pero duplico grava o arena o solo duplico madera o piedra total, son recursos que no valen nada bueno, verdad pero para mí vale bastante más una shulker entera de madera de troncos de madera que un stack de bloques de diamante o sea, el stack de bloques de diamante no me sirve para nada a mí en cambio, la shulker entera de locks de madera a mí sí que me sirve y diréis, jolín, pero tardas mucho más en conseguir los diamantes vale, pero es que también tardas tardas tiempo en conseguir la madera o sea, no tenéis que ver no tenéis que ver los recursos como un como decirlo con un rango o sea, un recurso es fácil o difícil de conseguir cada recurso pues tiene su propio tiempo, vale de recolecta y por ejemplo, evidentemente conseguir un tronco de madera no te va a llevar el mismo tiempo que conseguir un diamante pero quiero decir si yo duplico si yo duplico diamantes si consigo dos stacks porque no necesito más, vale supongamos que esos dos stacks ¿qué? ¿una hora? ¿dos horas? dos horas de diamante dos horas de minar vale, ahora tú me vienes con una granja que duplica arena y me duplicas aquí 20 stacks de arena ¿qué? ¿cuánto tiempo tardas en hacerla? media hora perfecto, pues media hora luego de media hora en media hora al final vas a terminar duplicando o gastando el mismo tiempo, ¿no? por así decirlo ahorrándote el mismo tiempo que tardarías en minar esos diamantes y al fin y al cabo la duplicación sirve para eso para ahorrar tiempo yo no lo veo ninguna otra utilidad porque si lo que quieres es chetarte pues perdona pero muy bien que hayas roto el juego pero no tiene ningún sentido ¿vale? entonces yo veo la duplicación como un método para ahorrar tiempo entonces ahorrar tiempo lo ahorras duplicando madera duplicando diamantes duplicando lo que sea o sea, solo duplicando ya estás ahorrando tiempo ¿vale? no me vengas con no, yo solo duplico arena o solo duplico grava porque como es un recurso tan fácil de conseguir pues ¿a quién le importa? pues al que gasta al que gasta el tiempo minando arena a ese a ese le importa ¿sabes? a ese le importa que dupliques la arena entonces se ha entendido perfectamente iba a decir que espero que lo hayáis entendido pero yo creo que se ha entendido perfectamente ¿vale? no tenéis que mirar los recursos que duplicáis como un método si vais a duplicar claro como o sea, no podéis usar el rango por así decirlo ¿no? los minerales no podéis decir no, es que es un mineral es un objeto valioso no lo voy a duplicar porque me parece muy OP OP es duplicarlo todo ¿vale? todo es OP en su en su medida ¿vale? pero va a llevar un punto en el que te has pasado de la línea aunque sea duplicando hojas de de árbol va a llegar un punto en el que te has pasado has dicho vale me he pasado he duplicado demasiado entonces aunque para mí no habría ni que duplicar pero bueno como vosotros decís que bueno dentro de unos límites pues está bien visto pues allá vosotros para mí no está bien visto de ninguna de las formas vale siguiente tema ¿vale? con este ya he hablado mi opinión sobre los jugadores que duplican y la única excusa que ponen ¿qué opino sobre que Minecraft no solucione este bug? a ver por parte de Minecraft entiendo que sea un bug bastante chungo de solucionar pero no sé qué están esperando sinceramente o sea este bug creo que lleva ya bastante tiempo ¿no? puede llevar un año o así siempre es que siempre hay bugs de duplicar tío y de verdad yo no entiendo por qué Minecraft no se centra en solucionar estos bugs o sea entiendo que sean difíciles ¿vale? lo comprendo entiendo que cojas el juego y digas es que solucionar esto es es chunguísimo y entiendo que estén metidos en otras cosas pero llega un punto en el que yo que sé cuando ya llevas seis meses con el mismo bug y es un bug que literalmente rompe el juego hombre dadle un poco de prioridad ¿no? en vez de solucionar bugs que son una tontería que los bugs que están solucionando últimamente dices es que no me ha pasado a mí en mi vida chaval ¿qué tal si solucionas el del cofre tío? pero supongo que va a ser chungo va a ser chungo solucionarlo porque depende de cómo lo solucione tal vez al mover un cofre con un pistón pegajoso o un pistón porque me lo dijisteis que no sé yo pensaba que se duplicaba con un repetidor que envías señal al cofre y el cofre se actualiza o algo y puedes duplicar el ítem pero no se hace con un pistón yo supongo que tienen dos opciones o hacer que los cofres no se muevan con el pistón lo cual significaría romper muchísimos mecanismos y yo creo que no es la solución correcta o jugársela y que Minecraft en vez de duplicarte los ítems te los quite entonces claro supongo que estarán entre esos dos problemas vale entre esas dos soluciones y supongo que por eso están tardando tanto porque no encuentran del todo la solución y yo lo entiendo yo lo entiendo porque no tiene pinta de ser un bug fácil de solucionar entonces nada simplemente paciencia a que Minecraft solucione este tipo de bugs que rompen el juego y pues nada siguiente tema vale criticar a la gente por duplicar sin tener conocimiento al 100% de ello vale este esta es mi parte favorita de lo que vendría a ser este podcast vale la gente que critica pues a otra acusa a otra gente de duplicar ítems vale sin saberlo simplemente porque ha visto que va muy chetado vale o tiene muy buenos recursos y tal ah tu duplicas tu usas bugs vale a ver esto mayoritariamente mayoritariamente pasa entre figuras públicas vale cuando digo figuras públicas me refiero a creadores de contenido y es bastante impresionante tío o sea se lleva se llega a un punto de acusar de duplicar a la gente pero muy 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 hardcore tío que haces cualquier cosa ya te están acusando o sea hago un clip enseñando que yo que sé que he conseguido 32 diamantes y ya me están diciendo que los he duplicado os enseño un cofre doble lleno de armaduras de diamante que he conseguido en las en cities y me estáis diciendo que lo he duplicado y es como vamos a ver pero que es esto tío ya no puedo ni jugar en paz o sea encima entonces qué opino sobre que la gente duplique sin tener conocimiento al 100% de ello sinceramente bastante triste que se acuse vale por ejemplo yo últimamente para hacer este vídeo pues he estado mirando si soy el único que acusan y hasta qué punto llegan a acusar a la gente de duplicar ítems vale porque claro yo veo mi survival miro las horas que le he echado y digo bueno vale pero entiendo que alguien que sea nuevo vea mi survival y no sepa cuántas horas le he hecho pues diga pues este tío duplica 100% este tío madre mía como duplica como un campeón tú tiene el creativo activado y todo ¿sabes? entonces yo lo puedo llegar a entender pero he estado mirando así otros survival así más tranquilos y tal y no sé por ejemplo a ver he estado mirando de canales pequeños sobre todo porque en minecraft betarock no hay demasiada gente que destaque entonces he estado mirando youtubers como vanished por ejemplo que es uno de los más grandes que hay ahora creo vanished por ejemplo tiene un survival y pues entré en uno de sus vídeos para ver un poco lo que hacía episodios cortitos super sencillos creo que sube uno la semana o sea tiene una semana para conseguir todos los recursos me parecen vídeos muy simples para llevar una semana ojo no es una no es una crítica quiero decir cada uno tiene su tiempo o cada uno sacrifica el tiempo que tiene para crear el contenido que él quiere vale yo al fin y al cabo pues tengo tengo mucho tiempo cierto como toda la gente pero todo el mundo decide en qué dedicar su tiempo y al fin y al cabo es la elección de cada uno y no voy a criticar a nadie por no dedicar su tiempo a lo que vendría a ser crear contenido o lo que sea vale perdonad por el portazo entonces pues eso un survival en el que sube un vídeo a la semana muy ligerito vale granjas muy pequeñas como no sé muy tranquilas episodios no sé de farmeo pues no sé diez horas como mucho de farmeo en toda una semana no sé yo son vídeos que veo y digo bueno pues está bien el vídeo ¿no? o sea no está mal no es lo que subiría yo yo me lo ocurriría más pero entiendo que él no solamente haga survival ¿vale? ahí está el punto que él no solo no solo hace survival al fin y al cabo lo que quiero llegar es que no es una crítica para él ¿vale? entonces miro sus comentarios y hay gente que dice que duplica ítems y es como pero 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 vamos a ver o sea ha tenido una semana para conseguir todos esos recursos que tiene diamantes tiene pocos tiene una sala de cofres con con un montón de troncos de madera y la gente lo acusa por duplicar ítems tócate los huevos tío y es como se me está diciendo tiene una semana para jugar todo esto y ahora que estamos en cuarentena que la gente tiene una de tiempo libre que ni te lo crees tú ¿vale? que la mayoría de vosotros debéis estar todo el día consumiendo contenido o jugando entonces bueno y haciendo tareas entonces vamos a ver ahora que la gente tiene tanto tiempo libre me está diciendo que este chaval no es capaz de conseguir todo lo que tiene sin haber duplicado y es como es que ¿por qué lo acusas? si no tiene la prueba es que no la tienes no la tienes porque yo veo yo veo vídeos ya no de Banishet veo otros vídeos yo que sé youtubers como Marchis ahora no me salen más nombres pero bueno lo siento pero no me salen pero he mirado más vídeos y la gente igual siempre hay gente que dice utilizas bugs o cosas tonterías varias te pones el creativo no entiendo eso a mí nunca me han dicho que me he puesto creativo por suerte pero bueno va a llegar el punto y me va a resbalar completamente que lo sepáis entonces ¿dónde está el punto? o sea yo entiendo que la gente acuse de duplicar ítems si llegas a un punto como el mío ¿no? que literalmente pues cada vídeo tienes un vídeo bastante currado con muchas horas detrás y dices vale este tío es imposible es imposible que llegue a este nivel ¿no? o sea a ver está sonando muy egocéntrico pero me refiero o sea es que no encuentro ningún otro ejemplo que actualmente le esté echando muchas horas a survival ¿vale? y digo pues claro o sea ves eso y entiendo que me puedes acusar pero ves a alguien así normalito que se curra un vídeo así a la semana y le dices que dupliques como bueno vale muy bien muy bien dime la prueba ahí no tienen entonces ahí está el problema ¿vale? la gente que acusa por duplicar pero no tiene pruebas ¿vale? ¿por qué lo hacen? es que lo peor es que seguramente lo piensan ¿no? al fin y al cabo el ladrón se piensa que todos son de su misma condición ¿no? y habéis visto como he hilado los hilos entonces claro entiendo que la gente que haya visto otra gente duplicar o tal pues acuse a los demás de duplicar ¿no? yo particularmente soy consciente que más de la mitad de la comunidad de Minecraft de Rock ha duplicado ¿vale? y dirás bueno te estás flipando no no tranquilamente más de la mitad de la comunidad ha duplicado o se ha aprovechado de otra gente que ha duplicado o sea si tú abres un server yo por ejemplo en mi server de survival con subs hay una barbaridad de gente que ha duplicado ¿eh? y se nota se nota es súper vasto pero que ha duplicado de todo de madera hasta cabezas de Wither entonces a mí lo que os digo a mí que dupliquen ítems pues me da igual que luego me vengan aquí de de guays pues venga a tomar por saco entonces al fin y al cabo duplicar ítems la conclusión que sacamos duplicar ítems no es algo bueno ¿vale? perjudicas tu manera de jugar pero es una forma de ahorrar tiempo ¿vale? entonces depende de cómo juegues pues es tu estilo de juego ¿vale? y bueno que sepas que se te va a acabar en algún día o otro pero bueno es tu estilo de juego y pues si no tienes mucho si yo no tuviese mucho tiempo de jugar minecraft y solo pudiese jugar una vez a la semana pues seguramente duplicaría la verdad porque me parece una tontería ¿no? o sea juego muy poco y encima voy a voy a tener que estar aquí farmeando pues en vez de cambiar de juego o sea tengo dos opciones cambiar de juego que pensándolo bien cambiaré de juego o pues ponerme a duplicar entonces hay gente que escoge quedarse y duplicar items ¿no? para ahorrar tiempo entonces bueno minecraft no soluciona este bug por lo que sea ¿vale? no pasa nada paciencia y pues finalmente lo de criticar a la gente por duplicar items no tiene sentido ¿vale? no es que no vale la pena acusar a alguien por duplicar hasta que no tengas una prueba que digas 100% este tío ha usado creativo ha usado bugs ha duplicado lo que sea no digas nada tío es que no no vale la pena o sea está bien que lo pienses pero te puedes quedar callado ¿vale? porque en mi canal por ejemplo la gente que me ha acusado por duplicar se ha llevado un baneo guapísimo ¿vale? que lo sepáis entonces lo digo para los que lo hayáis dicho una sola vez que sepáis que ya no os puedo leer nunca más porque estáis baneaditos podéis escribir pero nadie os va a leer entonces yo os lo digo que os va a ir en contra ¿vale? o sea a mí que me acuséis de duplicar me da igual pero entiendo que pueda crear un mal ambiente en el canal o en los otros canales y por eso mismo pues baneo este estilo de gente ¿vale? entonces nada hasta aquí este podcast ha sido bastante bastante corto la verdad me lo esperaba más largo pero no no creo que haya mucho más que comentar al fin y al cabo lo que quería dar sobre todo era o sea quería hablar sobre todo de la gente que acusa y de qué opino sobre duplicar ¿no? entonces nada espero que os haya gustado este podcast el primero de todos no va a haber edición simplemente vais a tener gameplay de fondo yo hablando por aquí y pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo suscríbete dale like y nos vemos en la próxima adiós